Esto, por todo el submarino, apuesto que es hacia lo recortado para desistir la gestión, no estamos atrapados. Verga, se puso bueno aquí, verga, verga, se puso bueno, se puso bueno. Se están dando duro. ¡Ay, yo del bambú! ¡Ay, mi bambú! Se fue, el bambú. Mira cómo les queda viendo el juego. Este es lo más divertido. No, no, no. ¡Ay, mi bambú! ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Pues aquí lo que vas haciendo es que obviamente te da un kit inicio y ese kit inicio lo vas mejorando. Primero lo mejoras y te vas primero acá, por lo menos acá, acá te vas con la orden de las minas. ¿Qué debes hacer? Vas, corres, acá. ¿Quién está acá? Al lado. Aquí. El rato se resetea. Aquí está. Se supone que venís a hacer 16. De ovejas. De ovejas sigue la de vaca. La vaca. Ahí está la vaca. Ahí está la vaca, va. Va aquí 14. 8 y 8, 16. Sería 14, 15. Va acá, 16. Porque son dos los que te van a pedir el señor que te acaba de mirar fijamente a los ojos. Acá va la oveja. No. Ah, sí, sí, sí. Sí, así es. Sí. Va, aquí vas. Haces esto. Haces. ¡Hala! Eran 16 las que agarré. Va, aquí vas. Dos, tres. Sentí que había agarrado 16. Ah, no. Es que agarré creo que menos. Vaya, ahí están ocho. No quiero agarrar más porque no quiero andar basurita. Aquí está. Ah, que ya dice tres por eso. Aquí está. De inicio te sale abeja. Después de la abeja vas y buscas cerdo. Vamos acá. No me voy a parar a ver todavía los demás porque quiero que entiendan. Y quiero que entiendan que soy una experta con eso. Allá está mi cerdo. Ay, Dios. Quiero ver acá. Va, acá. Venís. Alá, le da. Acá, exacto. ¿Por qué llevo dos? Ah, porque si me matan por lo menos voy a tener la primera y no voy a estar haciendo dos veces el video. Ah, ya vieron que llevo dos muertes y cero kills. No tengo, tengo problemas con eso. No me gusta matar a los chicos. Ay. Ay. Ay, me da miedo. Mira, ve. Este ches. Se mira. Se mira raro. Acá. Este madre me está esperando para morir porque ya me vamos a matar. Este trae tres. Lo mismo. Pero ya hicimos la de la abeja y vamos con la de cerdo. Aquí vamos a tirar esto. No lo vamos a necesitar. Vamos a guardar esta. Y nos vamos al... Quiero ver. Nos vamos a tirar a irnos a... Quiero ver. Me puse el pantalón, sí. Oveja, vamos a cerdo, vamos a... Ah, hoy sí vamos a oveja. O vaca. Vaca o oveja. Es que no, no estoy muy segura. Ya vamos a ver. Quiero ver si es vaca o oveja. ¿Qué dice ahí? Ah, vaca, ¿verdad? Vaca tendría que ser, creo yo. ¡A la madre! Se lo llevó todo el cabrón. Ya voy a ver. Ajá, el cerdo ya lo pasé. Quiero ver. Ah, pues sí, vaca sería. Vaca. Y luego la oveja. Ajá. Vaca. Ah, sí, luego la oveja. Esta mina tiene un contómetro. Tiene un contómetro. Pero el contómetro en las primeras minas es rapidísimo. En las últimas, en un caso, estar esperando. Voy a guardar la otra espada, no vaya a ser. Voy a hacer aquí. Quiero ver. Acá está. Ah, ¿qué pasó? No. ¿Qué dice? Lo siento. Aquí. Vamos a ver. Vamos a esperar un rato. Esto lo voy a editar de todas formas. Vamos a ver. Ah, les voy a explicar. Esos que están allá son los planetas. En ese planeta y otro que está por allá, están las, 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 ¿cómo se llama? Los faros. Los faros. Este, el backpack. Solo es para los de rango anubi. O rango. Como estoy muy segura. Ya voy a preguntar. Te dan el faro. Ese faro. Con ese faro, puedes comprar, puedes, este, comprar, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? Puedes comprar de una vez. Son las primeras dos pilas. En este caso, ¿verdad? En mi caso. Porque quiero, solo quiero hacer la, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va la vaca. Eh, de aquí va la oveja. Vamos a quitar esto. Esto. Y esto. Quiero ver. Nos vamos para la oveja. Quiero ver el zombie. Zombie. Ja, ja, ja. Yo y mi, mi momento de no poder usar los, los, este. Ah, yo juraba que iba para arriba. Esto va a ser. Veanme. Ay, sí, ahí sí. Aquí está el planeta. Y nos vamos hacia la oveja. Ay, aquí no hay nada. Es de esperar. Josmar. ¿Qué está haciendo Josmar aquí? Está aquí. Ja, 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 ja. Ay, ay, verga, vamos a ver, 134 minutos. ¿Cómo va a Josmar? Voy a saltar la oveja. Se supone que tiene que ser vaca O sea la vaca para ser oveja Ya tengo la oveja Vamos a guardar esta acá Vamos a irnos para la La de zombie en la que nos quedamos Esperemos que no haya Ahí si hay pvp Voy arriesgándome Pero vamos a ir a jugar Quiero ver aquí Creo que esta Zombie aquí arriba Ahí quiero ver quien esta Primero porque no quiero No quiero este Quien es Ah ese otro El chico El este Como que se llama Vale Acá vamos a esperar Aquí Nos vamos acá Zombie Obviamente Acá zombie Con tres Y ya estamos Ya tenemos la espada zombie Aquí esta la espada zombie Nos vamos por la De araña No Este Quiero ver Después de la de oveja Es zombie Acá esta la de araña 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 Va Después de la de araña Va Esqueleto aquí arriba Después de la de esqueleto Va aquí abajo La de creeper Vamos a ver acá Ahí está La de creeper Aquí abajo Después va la de piglin Que esta Está por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Creo que por aquí La he visto O en frente Aquí está la de piglin Esta es la de piglin De ahí Ah la de creeper Sí ya la pasamos La de creeper Allá La de piglin La de gas Es que era esa Grandota Que se ve ahí Está bien chulísima La de esqueleto Después le sigue La de esqueleto Wither Que está aquí abajo Aquí mismo En la misma zona De ahí va La de La de esta Que es la de El Wither De ahí La del Ah no Sería No La de Sería La de esqueleto Wither Sería Blaze Blaze Acá está Blaze Por acá Creo que está Blaze Tendría que estar En la del En la del Quiero ver Tendría que estar aquí Ah no En el Aquí en este bioma Es Aquí está la de Blaze Cierto 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 Tendría que estar aquí Aquí está Aquí está De la Blaze Aquí está Blaze A Enderman Que tendría que estar Por acá Pero el Enderman Como Es el personaje Que prácticamente Está en En todos los En todos los Biomas Aquí está el Enderman Donde está El El dragóncito El de Chulker Está a la par Del dragón Aquí ya Estamos Yo voy corriendo Porque aquí Te matan Puto Quiero ver acá Aquí está Primero vamos a ver Si hay alguien Ahí Vigilamos No, no hay nadie Le damos acá Le ponemos a este 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 Este Guardián 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 Ya Llegamos a guardián De ahí de guardián Es el guardián Vamos a sacar Hasta que lleguemos allá Ah Mierda Ahí está Ya casi Me iba A él El ¿Cuál es? El guardián Va Ah Ya está Quiero ver Si no hay nadie Primero Estoy haciendo Una experta En esto No veo a nadie Ah Si hay alguien Ay Mierda Me quedé trabado No hay nadie Chequeamos Primero No, no hay nadie Vaya Quiero ver Ah Esa es la de Guardián Vamos a ver Ese Vamos a guardar Todo esto Quiero ver Esta vamos a guardar Este es el importante El de Guardián Aquí lo tengo ya Vamos a ver Querido Dame lo que necesito Ah Ah No Este es el catalizador Eso no es Es El Guardián El de Dragon Catalizador El Reader Aquí está Este Acá Me va a dar Guarden 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 Acá Vamos a Seguir Yo voy corriendo Porque si me Ay Si en este momento Me dropean Me muero Vale Vamos a Guardar este Y hoy Si vamos a Aguardar Empata Porque no Me voy a Arriesgar Ya voy En Guarden Después de Guarden Va Wither 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 Aquí andan Ya mira Esperando Están Quiero ver Cuanto falta Bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer rápido Ta 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 Esto va a ser Quiero ver Zombie Hay que hacer en ese Ender Dragon Cuál es Wither Wither es Verdad Wither no Wither Ender Dragon Guarden Enderman Wither Ah No No me va Alcanzar No me va Alcanzar Ve Son 28 Tienen que tener 28 Ah Una cabeza Y esto Como lo hago Ah La Ah ya Ah Ah Pero ya no tengo Este Va Aquí me voy a quedar Me voy a quedar Acá Voy a esperar Entonces Quiero ver Vamos a ese Ah Vamos a guardar Nada de esto Si esto Y vamos a guardar En back Bueno Le seguimos Vamos a seguir Este En Wither En Wither Me he quedado Wither me he quedado Va Entonces Hay que seguir Farmeando acá Aquí en este lado Porque va a ser Va a ser muy difícil Aquí la farmeada Así que Bueno Poco a poco Si me ven corriente Porque le tengo miedo Que me maten Me voy a Spout Bueno Vamos a ir a Farmear un poco más Lo de Wither Y vamos a tener que ir A farmear también La Ender Dragon Porque eso es bastante difícil Así que Ahí más o menos Le di Dónde tienen que ir Primero Dónde tienen que ir Después Eso lo vamos a ir Poniendo despacito Poniendo despacito Bueno No grabando Le digo yo Porque siempre me matan Y no termino Está mal protegido Exacto Bueno Todas esas cosas Ya las vimos Bueno no me quiso Poner el canal Deimos Bueno yo Ahí está Estío Saludos A todos Bueno Vamos a empezar Antes de terminar Porque ya casi Tengo la armadura Vamos por Vamos a empezar A ver Algo más Aquí están Las estadísticas De De Mi progreso Aquí están Los objetos De subasta Que la gente Puede poner Pueden poner Para vender Bonito eso Las recompensas De diario Hasta La Nubis Según Donde Aquí puedes reparar Por 50 50 Este Monedas A los kits Muy importante El Anubis Este Te trae Acá Aquí Hasta el Piglin Te trae Hasta La armadura Piglin Este es En el caso De la Nubis En el caso Del Desert Te trae El esqueleto Muy bueno También Por cierto Si Demos Deibos Teibos Así Teibos Saluditos Aquí va El saludito Aquí va El saludito Para todos Ustedes Amigos Que están Apoyando Powercraft Aquí está La mochila Actual Va Aquí Vamos a verla Desde aquí Ah que Súper está Este volado Bueno Gracias a Jonas Tengo Esto Él me lo Regaló Yo perdí Todas mis Cosas Y solo me He quedado Con arañas Zombies Zombies Pero tengo Este Este Loquillo Loquillo Acá están Las Orden De las Minas Ya lo habíamos Visto Acá hay Otros Ender Chests Los Ender Chests Sirven Para esto Acá Vamos Guardando Nunca Nunca Aquí está La de Alex Ah la de Madre La mía Y la de David Esta no es la de David Realmente Pero bueno Acá Ya le voy Enseñando Acá Vamos Guardando Todas las Cosas Se abre Se abre Con el Clip Derecho Ve Te da Una opción Que es Este Esperar Ve Esperar Acá Pico Inicio Pico Fantalones Inicio Yo ando Monedas Monedas Ahí Completamente Guardando Para Después Estar Este Ah Esto Es bien Importante Tú vas Lo cambias Acá Lo vamos a ver Desde acá Para que lo puedas Este Observar Vas Aquí está El señor Hola Guarden Guapísimo Guarden Aquí Estás Este El compresor Se supone Para las Que están Los materiales Que están Los minerales Que están Así Sueltos Acá Lo comprimes Y Lo haces Monedas De una Vamos a hacer de una Las haces Ve La moneda Principal Tiene Dos opciones Hacer Esto O dejarla Así ¿Por qué? Porque así Compras Estos Cohetes Y puedes Comprar Zanahorias Manzanas Y con este Las manzanas Vamos a ver Si me alcanza No, no me alcanza Tendría que Que sacar Quiero ver En el ese Bueno De aquí Vamos Sigamos Aquí No vamos a Complicarnos mucho Aquí están Las chulcas Con una De estas Compras Una de estas Ve Compras Una de estas Que es la que Estábamos viendo Acá Tiene dos opciones Los que no Tienen rango Obviamente Aquí están Las Este Hilltop Aquí están Ve Vamos Los Tiempos Este Jugados Aquí está Bueno Ahí siguen Las Golpizas Del Aquí está Vamos Quiero ver Ah Aquí vamos Vamos a Seguir Vamos a Seguir Con esto Vamos a Seguir Con la Tienda Obviamente La tienda Te manda A la A la A la Tienda Oficial Acá Quiero ver Le vamos A ver Ah Está Bug Que Babosada Aquí Debo Tener una Llavecita Dice Este Para Los Rangos Para Los Rangos El Del Rango Esta Es la Llave Mística El Power Acá Está La Llave Básica Aquí Están Todas Estas Cuestiones Así Y Aquí Está Bueno Aquí Están Miren Otras Salitas Que Más Adelante Van A Hacer Y La Última Que Se Ha Hecho Que Por Cierto Ya Vamos A Verla Que Es La Última Ah Está También Ya Les Decía Que Está La De La Vamos Vamos Poner Todo Esto Aquí Porque Vamos A A Indicar Acá Vamos Acá Ya Ya Llegué A punto De hacer Esto Bien Rápido A veces Acá Les aconsejo Traer Una Este Uy Quien puso Todo esto Aquí Ala Aquí Les aconsejo Que Traigan Una Espada Quiero Ver Echando Espada Bueno Voy a Agarrar El Kit Kit Inicial Todos Los Díos Ve Dentro De Una Hora Lo Puedes Agarrar Para Esto Acá Vamos A ver Si No Nos Matan Ya Están Prevenidos Que Ando Grabando Este Pues Acá Estamos En Esta Mina Esta Es La De La Ay Verda Me Quedé Tramada Pues Esto Suele Pasarme A mi Ah Me Voy a Quitar Las Alas Vale Miren De Esta Forma Pueden Salir Esta Es La Última Mina La Mina Storm Fíjense Bien Acá Bueno Acá Ya Tenemos Acá Esta Vamos A ver Este La Última Mina La Vamos A Minar Con Un Wither No Se Puede Minar Con Otro Ay Maldita Sea Hay Que Minarla Con Un Wither No Se Puede De Otra Forma Le Acá Acá Vamos A Le Vamos Acá 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 Se Puede Terminar Acá Este Vamos A Mies Quiero Ver A Dónde Están Mis Mones T Oxidiana No Y Aquí Estaba Acá Guardián Quiero Ver Acá Está Vamos A Ver A La Madre Esto Es Lo Único Malo De Andar Llevando Todos Los Voladitos En Un Lugar Que No Sabes Ni A Dónde Está Quiero Ver Acá 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 Malino Acá La voy A Encontrar Aquí Está Vamos A ver Aquí Vamos A Hacer Esto Le Vamos A Dar Acá Vamos A Back Back Acá Vamos A Ir Con La Espada Y Con Esta Porque Quiero Probar Algo Quiero Ver Si Se Puede Quiero Ver Acá Acá Si Y Esta Va No Me Quedo Aquí Porque En Cualquier Momento Vienen Y Te Pueden Matar O sea Aquí No Hay De Cual Le Falta Quiero 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 Que Vean Algo Ya Estuvimos Viendo Acá Las Las Monedas Estuvimos Las Monedas Acá Están Las Cuestiones Acá Vamos A ver Qué Es Lo Que Te Sale Acá Yo Quería Ver Si Quería Saber Qué Era Vean Uff Aquí Esta Y La Espada La Wither Storm Tiene Level 20 Daño De Ataque 15 Aquí Esta Todo Me Oyo De Todo Porque La Gente Busca Otra Cosa Que Quiero Que Termine De Dárselo Este Este De Darse Esta Esta Cuela Son Tres Líneas Tres Líneas De Corazón Y Un Corazón Guau Que Precioso Miren Que Precioso Ve Bonito Bonito Ahora Bien Para El Bambú Lleven Una Espada Inicio Pueden Llevar Y Esa Espada Le Va Servir Para Este Este Que Se Llam Para Este Como Que Se Llam Para Farmear La Caña Así Que Vean Este Este Es el Box PP De Power De Power Craft Déjenme Decirle Que Ya Anduve Viendo Otros Otros Box PP Y Por el Momento Yo que Nunca Jugué Este Box PP Me quedo Con este Porque Me es Más Fácil Más Fácil Más Fácil Este Farmear Desde Un Principio De Las Primeras Cuatro Minas Se Farmea Muy Rápido De Ahí Se Como Que Se Llama Te Baja Este Como Que Se Llama A Todas Las Minas Ya Dijimos A Donde Están Cada Mina Y Como Te Digo Ah Y Un Saludito A Zeta J Jonathan Me despido Voy a poner la Imagencita De Jonah Cuando me Está Regalando Las Cosas También Gracias Jonah Saluditos También A Steve A Pablo 2007 MC A Nico Garry También Bueno Y a Todos Mis Amigos L J Este Robert A Mi Amorzote Y También Este Este Como Que Se Llama Y También Este Muchos Saludos A aquellos Que Me Están Ayudando A Mi Amigo Josmar También A Z M R L Low No Sé Por qué Te pusiste Ese Nombre Niño Pero Gracias Por No Matarme Y Bueno Con Esto Me Despido Adiós Con El Vox BBP Amigo Amigo T Amigo Ann Amigo Te T Gracias.